Aleluya, hermano Eddy, gloria sea el Señor Con todo nuestro corazón, Aleluya Santo Al meditar Dios mío, en las cosas que me has dado Mi corazón se inflama, turbado de emoción Que no encuentro palabras, como expresar mi Cristo El agradecimiento de mi alma para ti Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza Y desde aquel instante, mi alma recibió Un gozo tan sublime, que al paso de los años Has sido cual la fuente de mi felicidad Agradecimiento, allí en mi corazón Canto de alegría, elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento, le canto a mi Señor Aleluya, donde está ese pueblo agradecido con el Señor Cuántas veces Dios nos ha librado hermano Aleluya, aleluya y escuche esto, aleluya Hay veces que las pruebas que has puesto en mi camino Hermana Suyapa En vez de ser derrotas, han sido bendición Pues ni por un instante, tú me has dejado sola Siempre tu santa mano Ha sido mi sostén Permite, permite que mi vida yo ponga por servirte Que dentro de mi mente presente siempre estén Tus múltiples favores y tus misericordias Que un día sin merecerlo tuviste para ti Agradecimiento, allí en mi corazón Canto de alegría, elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento, y en agradecimiento Le canto a mi Señor Aleluya, gloria a Dios